San Jerónimo Otro pueblo con aguas termales Nos convocamos para las fiestas patronales En torno a San Jerónimo Patrona del pueblo Hemos celebrado la misa Hicimos la procesión Junto con las autoridades Y con el pueblo fiel Y como casi mágicamente Comenzaron a aparecer jinetes por todos lados Como suele pasar En las fiestas patronales y en las procesiones Caballos, jinetes Con sus mejores ropas Con sus mejores atuendos Que se lucen para honrar al santo En este caso, San Jerónimo Una vez más el pueblo ha rezado, ha caminado Y también ha festejado Luego de las patronales Un encuentro popular con música, canto y folclore Esta fe se entrelaza con la cultura Y desde este presente Seguimos construyendo un futuro Sostenidos por un rico pasado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!